Gracias. La asumiste nomás, Carlos. La asumiste. Hemos pasado a la cuestión... Simplemente, ¿en qué consiste? Después que esta aparece, en contra de lo dicho, en la 14, aparece esta referencia al alma humana. En la 14 se habla del alma vegetal y del alma sensitiva o del alma animal. Y dice que estas almas, en todos sus actos, dependen de los órganos corporales. De manera que es lógico que cuando el cuerpo se corrompe, cuando entra en disolución, el alma vegetal y el alma animal desaparecen. En contra, el alma humana tiene una subsistencia en sí mismo. Bueno, ¿en qué se junta esta subsistencia? ¿Cuál es el dato observable que nos permite, en alguna medida, admitir que esa subsistencia no repugna al conocimiento, no repugna a la razón? Es decir, que sea perfectamente posible que la alma humana sobreviva a la corrupción del cuerpo. Por lo menos, en aquel acto que parece ser que la distingue de los actos corporales. En el vegetal y en el animal, todos los actos dependen, pues, de la corporalidad. Por esa razón, por esa razón, es que cuando la corporalidad se corrompe, cuando no hay más fuerza, el alma desaparece. Pero en el hombre, en el ser humano, hay un acto que no depende de la corporalidad. Fíjense que esto, por supuesto, es una inferencia racional, una deducción pura y exclusivamente fundada en el razonamiento, no en la observación de los hechos. Pero un razonamiento, cuando está bien llevado sobre los hechos mismos, puede admitirse la conclusión que extrae el razonamiento. Por eso nosotros, en el comienzo de nuestras clases, hablábamos de los distintos tipos de saber científico. No todos los saberes propiamente científicos, los saberes cabales terminan o concluyen en la observación de fenómenos. Pues hay algunos de ellos que se fundan puros y exclusivamente en inferencias de tipo racional. Estas inferencias, si están bien hechas, tienen su valor. Que es, en el alma humana, lo que a nosotros nos permite suponer que hay en ella un acto que escapa a la corporalidad, que está más allá de la pura corporalidad. Y es el acto del conocimiento. No del conocimiento sensible, porque el conocimiento sensible está adscrito totalmente a la corporalidad. Conozco las cosas que veo, que oigo, que parto. Indudablemente todo ese saber está dependiendo de la sensibilidad. Y la sensibilidad depende, en su ejercicio, de los órganos del cuerpo. Que son los que me permiten ver, los que me permiten oír, los que me permiten palpar, los que me permiten, de alguna manera, este contacto físico con las cosas. Pero penetrar en la interioridad de una esencia, descubrir la inteligibilidad que está más allá de la materia, eliminando todos aquellos elementos materiales que impiden la observación de la inteligibilidad pura, este acto de abstracción y este acto de, diríamos, extraimiento de la estructura inteligible por medio de la inteligencia, da la impresión, muy justa, de que es un acto puramente espiritual, de que es un acto que no se realiza en un órgano corporal. Y por ende es un acto independiente de la corporalidad. Y esto es lo que ha hecho pensar siempre, de que al corromperse el cuerpo, este acto puede hacerse, puede realizarse, puede subsistir. Esto ya está en Aristóteles. De manera que nosotros no precisamos precisamente de la fe para admitir que el alma puede ser inmortal. Ahora, ¿cómo esta inmortalidad se da con presidencia del cuerpo? Esto es algo de lo cual nuestra razón no puede decir casi absolutamente nada. No podemos saber. Es un misterio para nosotros. Y aquí es donde nos encontramos siempre frente a esa posibilidad de evaluar el misterio. En la clase pasada hicimos un tema que conviene que lo repitamos, porque nos permite entender mejor todos estos movimientos, tal como son considerados en esta biología de Aristóteles y de Santo Tomás de Aquino. Dicimos que el ser vivo tiene tres movimientos fundamentales. Escalcimiento, nutrición, reproducción. Esos tres movimientos propios del ser vivo son observables por una experiencia sensible, y no por una experiencia precisamente ayudada por una serie de aparatos que permiten prolongar la vista y tal, por lo que fuere, sino por una experiencia natural, a ojo de buen cuero, como diríamos en Castezano. Esta experiencia a ojo de buen cuero nos permite observar estos tres hechos. Y al mismo tiempo que observar estos tres hechos, nos permite observar que estos hechos se realizan de una manera coherente, ordenada. Es decir, que estos tres hechos están gobernados por un principio que los dirige, y que hace que estos hechos no se produzcan al azar. Se producen según un ritmo, según un orden, según, diríamos, una precisión de carácter orgánico. Y esto es lo que hace suponer que todos estos hechos están regidos por un principio único, al cual tradicionalmente se le llamó alma. Fíjense que generalmente cuando uno entra a veces en discusión con ciertos gnósticos que tienen una formación bastante precaria, pero con una formación sacada cualquiera, que creen que el alma es, que uno se hace la idea de que el alma es algo que, qué sé yo, que tiene que ver con los fantasmas, que tiene que ver con alguna otra cosa así, un poco extraña, supersticiosa. La idea de alma es una idea biológica. Aristóteles la trata precisamente, en su perícije, cerca del alma, que es un tratado de biología aristotélica. Y esta idea biológica aristotélica no está lejos de muchos biólogos, tratadistas modernos, que la consideran dentro, diríamos, y todos aquellos aportes que la observación más moderna puede traer con respecto a las características de los movimientos propios del alma, los movimientos alín. Es decir, que el aristotélico no está muerto tampoco en la biología moderna, que actualmente subsiste y que hay muchos, diríamos así, cultores del pensamiento biológico moderno, que retornan a algunos principios propios de la biología aristotélica. En el vegetal todos estos movimientos serán, como decíamos nosotros, formalmente en el vegetal. Y explicamos este término diciendo, una cosa puede estar dentro de otra virtualmente, formalmente, o evidentemente, está virtualmente en donde está en potencia. El árbol en la semilla está virtualmente contenido. El hombre, en la unión de los ametos, está virtualmente contenido. Formalmente cuando está con todas aquellas perfecciones que corresponden a su naturaleza. Y todas las perfecciones que corresponden a la naturaleza de estos movimientos, crecimiento, reproducción, diríamos así, nutrición, están dados en el vegetal formalmente. Pero en el animal están contenidos todos estos movimientos en un conocimiento que los perfecciona intrínsecamente. Hace que estos movimientos adquieran la perfección de este principio nuevo, que es el conocimiento sencillo. Entonces en el vegetal, en el animal, todos estos movimientos serán intrínsecamente perfeccionados por el conocimiento sencillo. Este conocimiento que hace que el animal pueda cambiar el ámbito en el cual busca su alimentación para otro que le sea más favorable. El vegetal lo puede. Donde está, queda. Y si el ámbito le es hostil, perece. El animal se busca otro ámbito y esta búsqueda puede ser más o menos amplia según sea la naturaleza de este animal. En orden al crecimiento habíamos visto que el vegetal crece, pero de una manera oscura y exclusivamente cuantitativa. Tanto mejor es un vegetal, cuanto más grano, más desagradable, más robusto es el ejemplar del cual el vegetal es un espécimen. En el animal, además de este crecimiento cuantitativo que se da en él según la especie y que puede ser más o menos favorable al desarrollo de la vitalidad. Digo porque a veces hay animales que con razón de la atrofia de algunos de sus elementos crecen desmesuradamente y son ineptos para el verdadero servicio de la especie. No son animales bien hechos, fuertes, capaces de subsistir en un ambiente hostil. Por eso el animal, junto al crecimiento físico, tiene un crecimiento, digamos así, en la destreza de su especie. Un principio de educación al que le llamamos adiestramiento y que también nosotros lo podemos percibir en el hombre. Nosotros nos adiestramos para muchas cosas. Educarse ya tiene un sentido mucho más espiritual, profundo. Pero el adiestramiento, a veces, uno se adiestra para escribir una máquina, se adiestra para manejar una detalladora, se adiestra para manejar un automóvil. Son adiestramientos que pueden repercutir en la educación, en la medida en que el hombre es capaz de utilizar todas aquellas cosas que robustecen su voluntad, que robustecen de alguna manera aquellas virtudes propias del ejercicio del espíritu. Pero hay que distinguir aquí entre lo que es propio del adiestramiento y lo que es propio de la educación. En el animal hay adiestramiento, como hay al mismo tiempo en sus preferencias eróticas, hay, diríamos, un comienzo de selección, un comienzo de héroes. En el hombre todos estos movimientos se encuentran también integrados por la fuerza del espíritu, de su razón. Aquí es donde nosotros habíamos hecho nuestra primera anotación. Esta fuerza del espíritu perfecciona intrínsecamente estos movimientos. Les da un sentido espiritual. Por eso decíamos que el hombre nos enutre como los animales. Entra siempre en el acto de nutrirse una serie de exigencias de carácter estético, de carácter religioso o de carácter espiritual que hacen que este movimiento, pura y exclusivamente vegetativo, se inscriba en una serie de exigencias que nacen del espíritu. Y esto es natural en el hombre. Porque aquellos que dividen la naturaleza del hombre y la separan de su espiritualidad, pues indudablemente están introduciendo una dicotamia, están introduciendo dentro del hombre una distorsión que no es humana. En el hombre el humano es lo que de alguna manera responde a las exigencias de su espiritualidad. Por eso decíamos que es más humano estar vestido que estar desnudo. ¿Por qué? Porque en el hombre hay una exigencia en el hombre del vestido. La de poner de manifiesto aquellos aspectos de la personalidad o de la corporalidad que ustedes quieren llamar los que más representan la vida del espíritu, como del rostro o las manos. Por eso diríamos así, ahí en este sentido, en cuanto uno hace un estudio de las modas, modas más espirituales que otras. Y hay modas más, diríamos así, sensuales, que tratan de alguna manera de exaltar más los aspectos puramente animales de la belleza o de la perfección humana que aquellos otros que son más de signo espiritual. Yo aquí no entro en estas cosas que tienen mucho que ver con el erotismo humano y que en alguna medida digamos, hay que ver que tienen también su sentido. No entramos en la discusión de esto, pero es indudable que uno se enamora de una mujer por lo que es que es lo que muestra. Y de alguna manera si es atraído por las cosas que muestra y que son puramente y exclusivamente corporales, no es de extrañarse que el amor que despiertas sea un amor puramente físico y un amor puramente sensual y que no haya en este amor nada de lo que hace efectivamente aquello que constituye el verdadero poder humano que es también espiritual y que está diríamos así en esta relación que se da entre un hombre y una mujer que no es nunca una relación puramente física sino que es una relación física y espiritual al mismo tiempo en que las exigencias espirituales son muy importantes de tener en cuenta por eso en el hombre lo natural en su relación con la mujer es que obedezca a las exigencias espirituales de su naturaleza auténtica no es natural el acoplamiento puro y exclusivamente animal epidémico superficial de dos seres que se juntan a veces ni siquiera saben por qué y de qué manera lo hacen sino que es precisamente aquella unión que surge cuando satisface todas las exigencias de la vida espiritual del hombre satisface sus exigencias en materia personal preferencias personales sus gustos por el diálogo personal con la otra persona que es muy importante por eso generalmente los hombres y las mujeres se casan dentro de un ámbito social parecido por la educación por la forma de conversar y hablar de vestirse de estar parada todas esas cosas que están en el tango pero con tanta expresividad que es cierto porque todas esas cosas se distinguen por eso generalmente el casamiento supone siempre una predilección genética que tiende al desarrollo de ciertas preferencias de ciertos altavismos aquello de que fin cierto hoy día se habla de discriminaciones raciales pero estas discriminaciones se hacen siempre naturalmente y efectivamente alguien se casa en el ambiente en el que está acostumbrado y como dicen los cocoliches que hacen bien dicen me gusta esa mujer porque como la fa tomamos es decir está hecha como era mi madre porque cada uno va buscando en el ambiente esas mismas cosas esos mismos hábitos esos mismos usos esas mismas costumbres que son las que ha respirado en su casa y si no son las que ha respirado en su casa pues pronto uno encuentra un hábito que lo rechaza un ambiente en el cual no se encuentra cómodo y no se encuentra cómodo porque no responde a todas aquellas exigencias que el espíritu humano impone y asegura por eso hay siempre en el casamiento una selección y esta selección va provocando elementos de distinción en el orden social así muy difícil que un imbécil se case con una mujer que sea muy inteligente salvo casos en los que no entramos a considerar medios patológicos en que esa mujer prefiera precisamente al imbécil pero son de que en inglés es decir Juan Jacobo Russo que era un hombre muy inteligente se casó con una muchacha que estaba de servicio en la pensión donde él vivía que no sabía leer ni escribir y que tuvo que enseñarle incluso hasta las horas casi no conocía pero en él había unas ciertas deficiencias de carácter erótico que son las que le hicieron preferir esto era tímido pero tímido de una timidez diríamos un poco patológica necesitaba esa especie de animalito que es el que estaba cerca le diré una cosa porque he leído unas cosas más que han salido últimamente sobre el sol que este animalito no era tan inocente como parecía y que de ninguna manera era una invencia una mujer limitada rústica pero no era de ningún modo una tonta como a simple vista puede parecer hay algunos datos allá que los historiadores siempre amigos de mirar por el ojo de la cerradura han observado han visto y han acreditado de manera tal de que hoy la defensa de la inocencia de esta muchacha no es tan importante como era hace años de cualquier modo decíamos cuando el espíritu interviene en estos movimientos el espíritu hace a estos movimientos partícipes de esa condición que es propia del acto espiritual la libertad sobre lo cual si bien hemos hablado en la clase anterior algo conviene siempre decir porque sobre esto hay conceptos completamente absurdos y raros hoy hay dos palabras que están completamente desacreditadas en el lenguaje diario autoridad y libertad se toman por libertad qué sé yo el hacer su antojo fíjense que en castellano la palabra antojo tiene una sección muy clara yo hago mi antojo cuando sigo la impulsión qué pueden hacer de mis pasiones qué pueden hacer de mis impulsiones más ordinarias y más animales que se pueda pedir seguir su antojo la libertad es cuando uno no está determinado por naturaleza para un fin tal sino que uno puede o no realizar ese acto ese objetivo generalmente el acto espiritual entre el que el más común es el acto del conocimiento es un acto libre yo no estoy llevado naturalmente a conocer como estoy llevado naturalmente a respirar es decir hay en mí un movimiento que me lleva al conocimiento y este movimiento es una apetencia de carácter espiritual pero yo puedo o no realizarlo puedo o no entender el teorema de Pitágoras no estoy obligado a entenderlo puedo o no entenderlo por eso siempre es conveniente que en todos estos actos en los cuales aparece el espíritu conviene que obedezcan a una exigencia del tipo autoritario porque a veces lo que me impide entender el teorema de Pitágoras es mi pereza es mi incapacidad para ponerme a estudiarlo y de acá viene este otro aspecto de nuestra educación y de nuestro desarrollo dialógico que es la necesidad de una cierta diríamos coacción por parte de la sociedad sobre nosotros si el hombre está libre de la sociedad ha impedido de todo el paciente esta es una estupidez completa absoluta que tiene precisamente esa única víctima de ser una inmersibilidad total porque no responde a ninguna cosa natural cualquiera que tiene hijos que sabe cómo se cría sabe perfectamente de que el elemento coactivo debe estar obrando la sociedad siempre para que el hombre no se disloque para que no se deje llegar por la impulsión inmediata primaria que es generalmente la de la naturaleza caída y se abandone entonces la única manera de retenerlo en su ámbito es que la sociedad los que están interesados en que su desarrollo sea sano y sea bueno lo coaccionen lo movilicen lo impulsan es aquí donde aparece la exigencia y la necesidad del elemento autoritario del perdón del mexicano no referencia pero por ejemplo cuando las autoridades de la iglesia actualmente declaran la libertad religiosa están indicando que entonces no hay una verdad religiosa supóngase que alguien declara la libertad en materia matemática salud cada uno puede pensar que Davidos son 6, 7, 8, 10, 15, 20 cualquier cosa no existe esa libertad no existe esa libertad casi en ninguna de las ciencias en las cuales hay ciertos elementos que forman parte indiscutible del acervo científico y que el aprendiz debe aprenderlo naturalmente naturalmente si no existe una autoridad diríamos así capaz de ejercer su majestad en el terreno de la iglesia bueno entonces cada uno es dueño de pensar lo que se le dé la gana en materia de religión pero si esa autoridad existe si esa autoridad se da si esa autoridad lo ha tenido siempre la iglesia católica ¿por qué no lo va a ejercer? ¿cómo puede decir que el hombre es libre de hacer es claro hay un hecho el hecho es que yo puedo rechazar las verdades religiosas y puedo aceptar cualquier elegía cualquier otra verdad que no sea una verdad religiosa es decir puedo aceptar una religión corrompida o una religión a media o una ideología religiosa como es el Islam o una religión a media como es el judaísmo puedo aceptar cualquiera de esas cosas y rechazar la verdadera religión pero si la autoridad que es depositaria de la religión verdadera declara que se es libre frente a las verdades religiosas y no que se tiene la obligación de entenderla de estudiarla de comprenderla para seguirla porque eso está fundado en la autoridad divina y viene y viene de la autoridad divina indudablemente esta es una defección del magisterio es una defección a la vista fíjese que generalmente cuando nosotros nos proponemos reemplazar el magisterio no somos el magisterio en este momento el magisterio flaquea y nosotros lo único que le pedimos al magisterio es que lo flaqueen que ejerza su autoridad y que el ejerza en el verdadero sentido que debe ejercer y una de las cosas para ejercer esa autoridad es no hacer una declaración falsa como es la de la libertad religiosa de que todas las religiones son igualmente aceptables ante los ojos de Dios que entonces yo estoy declarando que Dios no ha hecho ninguna religión y que la religión no es ninguna cosa que proviene de Dios sino que es una invención puramente humana y en materia de invenciones humanas está toda una como otra en cualquiera saco a colación esto para convertir este hecho la libertad es una condición del acto espiritual es una condición que hace que el acto espiritual pueda intervenir en todos estos movimientos de dos maneras regulándolos llevándolos al perfeccionamiento que el espíritu exige o pervirtiéndolos corrompiéndolos desviándolos de su fin el hombre que hace de la nutrición una finalidad en su vida indudablemente corrompe el acto nutritivo lo diríamos lo desordena y este desorden puede ser mucho de esa chica que quiere ser flaca a toda costa y que se enferma por ser flaca indudablemente está corrompiendo su acto nutritivo ¿por qué? porque está actuando mal está actuando de una manera desfavorable al desarrollo de su salud lo mismo que un hombre que come demasiado y que en tanto come demasiado diríamos así y interrumpe o entorpece el desarrollo bien claro de su inteligencia y aquella facultad que le ordena ser señor de todos sus movimientos no hablo del erotismo porque el erotismo es lo que está más cerca de la mentalidad humana del cerebro de la imaginación y por eso el don Juan es el hombre que está persiguiendo siempre una sombra yo he tenido oportunidad de conocer a algunos amigos así con grandes aficiones a las conquistas amorosos y que claro tenían su experiencia una experiencia que son las experiencias diríamos así un poco satánicas que pueden tener los hombres en lo que respecta a las inclinaciones caerillas de la naturaleza pero son hombres que en general no conocen nunca a la mujer ¿por qué? porque han variado tanto siempre están en persecución de aquella que yo no sé cuál es pero siempre es la otra nunca es la que tiene y en la medida en que siempre es la otra están llevados por un espejismo están llevados por una ilusión están llevados por algo que está más en la imaginación que en la realidad en la realidad está esto fulano tal es algo insistir en el amor de eso porque es lo que nos aconseja San Pablo muchas veces no se encuentra con los problemas así que suelen suscitarse entre los matrimonios ¿qué le dicen? San Pablo dice una cosa que es muy cierta a pesar de que le da soltero y de que de ninguna manera tuvo experiencias de matrimonio ellos creen a esas mujeres pero es que la verdad es que fundamentalmente propóngase eso en su cabeza y basta y pierda de vista digamos todo lo demás porque eso es lo que en alguna manera le va a permitir entrar que la mujer es muy sensible al amor del hombre y a ese cariño que el hombre puede sentir por ella es una cosa que les hace que la unión entre el hombre y la mujer sea más exitosa que si uno está pensando en otras cosas o está pensando en desarrollar esa personalidad que se siente frustrada por la presencia frustrante del hombre todas las presencias son siempre frustrantes las de los hijos también si alguno lo va a pensar de alguna manera y de alguna manera todas esas presencias suponen obligaciones suponen deberes suponen ataduras que son las que lo ligan a uno a la existencia el hombre que se queja de todas esas ataduras de todos sus deberes de todas esas obligaciones es como un árbol que se queja de tener raíces y de estar arraigado a la tierra que pretende convertirse en un tronco que de alguna manera vaya a pagar al acerradero parece ser que si porque el hombre es eso está sujeto a todas esas cosas a todas esas raíces existenciales de las cuales vive aparición entonces la inmersión del espíritu en todo esto es una inmersión que puede ser perfeccionante y que puede ser también frustrante hipertrofia o atrofia en los antiguos el espíritu puede actuar de estas dos maneras en función precisamente de su libertad y no les hablo del crecimiento humano porque el crecimiento humano tiene una relación fundamental inmediata con el conocimiento el hombre crece no en la medida en que va adquiriendo un saber de erudición cada vez más vasto y amplio sino en la medida en que va conociendo aquellas cosas en función de las cuales tiene que vivir el hombre verdaderamente culto o la mujer verdaderamente culto es aquella que lleva una vida práctica diríamos así ajustada a las virtudes propias que de alguna manera desarrollan su personalidad y estos son conocimientos saberes yo me acuerdo siempre de una vieja en mi casa una vieja cocinera una alfabesa de padre y madre venía que tenía una formación cristiana que había recibido no sé de dónde creo que decíamos otra vez que desgraciado entonces desgraciado no le di desgraciado verdaderamente que han perdido la gracia de Dios entonces nos daban una lección así más o menos de fantasismo que nosotros no entendíamos porque no habíamos hecho a la buena de Dios y de ninguna manera estábamos en condiciones de apreciar todos estos conocimientos que esta mujer recibía de la traducción paisano lujanero que llegaba a casa era más ruto que un bozal y yo llegaba a casa y saludaba ah de maría purísima decía siempre y por ahí había uno que sabía la concentración sin pecado con sabido pero lo más era un par sencillo ¿caten lo más lujanero para cañar con esto pero él sabía y de alguna manera vivíamos nosotros eso estaba actuando en él el hombre verdaderamente culto es aquel hombre que posee esta jerarquía promovida por los valores auténticos que una tradición religiosa le impone y le da y él es el que tiene y los vive y los practica y de alguna manera es inca en él y se comporta siempre y en todo momento de acuerdo con esos principios que forman parte de su vida esto sería entonces la forma en como el espíritu obra sobre los movimientos fundamentales tanto vegetales como animales en el hombre ¿qué introduce el cristianismo en todo eso? ¿qué es lo que trae? recuerden ustedes si recuerdan que una de las cartas de San Pablo San Pablo habla siempre del injerto cristiano y esta palabra es una palabra que de alguna manera da una idea adecuada de lo que es Santo Tomás cuando expone estos pensamientos los va exponiendo en su sentido analógico hay una analogía a veces de ciertas formas vitales fundamentales y esta forma este principio de vida nuevo que impone el cristianismo el cristianismo es un principio nuevo que se inserta ahora en el álbum espiritual y la sobreeleva la levanta diríamos así eminentemente a una participación con la vida divina aquí es donde quiero aclarar dos o tres conceptos porque a veces no parecen muy claros la gracia es un principio vital semejante análogo a la del alma con la diferencia que la palabra injerto viene mejor porque la gracia se injerta en un hombre que ya tiene su alma espiritual y en esta alma espiritual viene la gracia a injertarse y a reforzar y dar a su naturaleza un principio de crecimiento que la hace partícipe de una realidad más alta que aquella a la que puede montar el espíritu pura y naturalmente condicionado la gracia entra en nuestra alma entra en nuestra inteligencia en nuestra voluntad y en toda la impulsividad de nuestro espíritu a lo que refuerza esa virtud tan poco a veces conocida y tan poco frecuentada que es la caridad cabalmente tal por medio de la fe conocemos y ampliamos el horizonte de nuestro conocimiento por medio de la esperanza nosotros esperamos recibir precisamente las promesas dadas por nuestro Señor Jesucristo y de alguna manera esto refuerza el apetito natural de la voluntad y por medio de la caridad aspiramos a ese encuentro con los demás y con Dios como consecuencia precisamente de esta expulsión del alma entonces la gracia es una expulsión un principio sobrenatural que sobreleva todos estos movimientos la nutrición diríamos la propagación o no el eroteno y también el crecimiento que tiene que ver la gracia con la nutrición el cristiano se nutre de una manera distinta comemos el cuerpo de Cristo y al comer el cuerpo de Cristo incorporamos a nuestra realidad física fisiológica natural la realidad del Cristo de manera que nuestro propio cuerpo se va haciendo uno con el cuerpo de Cristo que nos nutre fíjese que el alimento natural viene de abajo de la naturaleza y sube hacia el hombre el alimento sobrenatural viene de arriba y sobreleva el hombre hacia el lugar de donde ese alimento llega por eso en el sacrificio antiguo era el alimento lo que se sacrificaba para participar de la naturaleza del hombre y sobre elevarse hasta el hombre en el sacrificio moderno en el sacrificio nuevo en el nuevo sacrificio que introduce Cristo el alimento opera al revés viene de arriba hacia abajo y sobreleva y levanta al hombre mismo a la participación física fisiológica con la propia realidad de Cristo porque uno se pregunta ¿y por qué Cristo no es maestro? partícipes de la alimentación de su pueblo este es mi cuerpo me dejo porque es el alimento que levanta nuestros antepasados comieron el manana en el desierto y un hierro pero este es el alimento que da la vida eterna y este es el alimento que de alguna manera cristifica y hace partícipe de toda la realidad corporal nuestra de esa realidad sobrenatural de Cristo en el casamiento cristiano ese casamiento se llama un sacramento misterio tremendo dice San Pablo quiere decir que todas estas palabras que nosotros a veces repetimos que forman parte de la homilía dominical y que de alguna manera escuchamos sin atender nunca menos los ecos profundos que estas realidades tienen pasan un poco inadvertidas por esa especie de estado de distracción permanente en el cual vivimos nosotros pero el matrimonio constituye un sacramento y al constituir un sacramento y decir que la unión del hombre y la mujer son como la unión de Cristo y su iglesia estas no son palabras no es retórica no es pura y exclusivamente cuando el político habla de honor que usted sabe que no lo tiene y que jamás en su vida lo ha cultivado o cuando habla del sacrificio de aquel que usted sabe que está falando en este lugar en el hombre y el mar de manera tal que esto es retórica pura es decir son palabras que se lleva el viento pero las palabras dichas en la escritura no son palabras que se lleva el viento son palabras que surgen de la boca de Dios y como surgen de la boca de Dios al entrar en nosotros es Dios el que entra en nosotros ya de esto hemos hablado en otra oportunidad pero conviene siempre poder repetirlo nuestras palabras entre nuestras palabras y nosotros hay una solución de continuidad podemos hablar para engañar podemos hablar para mentir podemos hablar para dar una impresión distinta de aquella que realmente podríamos producir si fuéramos más sinceros es decir nuestras palabras no somos nosotros pero la palabra de Dios es Dios la palabra de Dios es Cristo y si nosotros aceptamos la palabra de Dios aceptamos a Dios es Dios el que penetra en nuestra inteligencia y la habita y en alguna manera mora en eso y obra y actúa sobre ella permanentemente transformándola fíjese que es todo no se hace de una vez para siempre no se santifica así nomás de entrada para esto hay que tener una gracia muy especial que es Dios que nuestra señora nada más la tuvo todos los demás tenemos un trabajo permanente que realizar para poder provocar esta santificación y esta abdeción de nuestra inteligencia a las palabras divinas abdeción de nuestra inteligencia a las palabras divinas que no se da pura y exclusivamente con la aceptación de la palabra porque esta palabra está actuando mora en nosotros pero mora en nosotros como moran muchos otros conocimientos luchando contra todas aquellas pasiones que de alguna manera diríamos se oponen al crecimiento de esta realidad que es la gracia no es que no se resiste a la gracia y se resiste uno a veces piensa ¿por qué Dios nos ha dado a nosotros la gracia? ¿qué es lo que ha encontrado nosotros que somos tan remisos a la aceptación muchas veces de la gracia? que nos resistimos tanto y también en nuestra resistencia y sin embargo la gracia está actuando sobre nosotros sobrelevándonos permanentemente en esta participación con la naturaleza divina el hombre crece también ahora como cristiano de una manera distinta al que crece el hombre natural el hombre natural crece a través de su conocimiento más amplio y más profundo su conocimiento cuanto más penetra en la inteligibilidad de las cosas de este mundo y las domina mejor y logra diríamos así de ella un conocimiento más perfecto pero el cristiano logra un conocimiento diríamos así que lo acerca de manera efectiva y real a la presencia de Dios una vieja sumesa fiel y buena está más cerca de Dios a lo mejor que un verdadero sabio que no ha tenido nunca ese fervor esa posibilidad para las mitigaciones del Espíritu Santo y esto ¿cómo sucede? ¿hay en esa vieja una inteligencia especial? no pero hay en su alma una docilidad que permite este trabajo de la gracia y este trabajo de la gracia es la que lo lleva a una participación más cercana con la naturaleza divina que aquella que puede tener este hombre con toda su cultura con todo su saber yo pienso en un hombre por ejemplo como Borges ¿no es cierto? sabía diez mil cosas tenía una información extraordinaria con un montón de cosas como si era la literatura de todas partes del mundo pero no tenía fe y al no tener fe diríamos la vida de él era una vida que estaba llevada a los bandazos una vieja cualquiera creyente estaba más cerca de Dios que él y más cerca de ciertas verdades que él no entendía él no confundía con cualquier otra cosa porque ya había perdido el rumbo de lo que es lo verdadero en función de que manejaba todos estos datos como si fueran unos iguales que los otros sin tener para ellos el discernimiento de lo que es la verdadero y aquello que no lo dice la gracia entonces es que es una nueva vida que penetra en la realidad humana y la transforma y aquí vamos a decir otra cosa para terminar esta conversación de hoy y dame un buen término si todas las religiones son iguales como dice a veces el magisterio de la iglesia actual pues si todas tienen la gracia en todas se da la gracia y se da la gracia en todas porque yo sepamos ni siquiera se habla de la gracia he leído he leído el coral que es un libro que tiene verdades religiosas sí está tomado en la sagrada escritura en el antiguo testamento y ahí son las verdades religiosas pero al mismo tiempo es un libro en donde por ejemplo la idea o la noción del pecado original no actúa tanto que el paraíso para los musulmanes es una prolongación de todos los aspectos de tipo sensible lo que se prolonga en el hombre no es aquello que efectivamente es espiritual lo que se prolonga es lo físico el hombre va al paraíso a gozar eternamente de las religias sensibles que el paraíso puede ofrecerle como si fuera un prostíbulo de gran transformación ¿qué es eso? entonces hay aquí una verdad auténtica hay una religiosidad que esté fundada incluso en estas verdades naturales que es que en el hombre lo que sobresale lo que lo distingue de los demás animales es la espiritualidad no parece no hay eso hay una gran infusión de fe eso sí pero de esa fe ciega de esa fe animal de esa fe en el castigo a Juan ni siquiera se lo discute y en el judaís no pues el judaís lo que tiene sabe esto es que no ha percibido la presencia del mesía o rechaza o sea frente a eso no podemos decir bueno Cristo era o no era el mesía y si era el mesía era Dios y dudablemente que si era el mesía y era Dios tenía que estar por encima del pueblo de Israel porque el pueblo de Israel era más bien un vehículo era más bien un instrumento para su aparición pero no algo que se le imponía los israelitas crecieron al revés de que el mesía tenía que venir al servicio del pueblo de Israel y que de alguna manera ponía al servicio del crecimiento y del desarrollo nacional de ese pueblo fue precisamente esta idea de exaltación típicamente nacionalista lo que impidió al pueblo de Israel adherir a Cristo muchos israelitas adherieron por su cuenta personalmente pero el pueblo organizado un pueblo con sus autoridades constituidas lo rechajó y este rechazo significa precisamente en religión el rechazo de la verdad religiosa pero se puede poner esto en la misma situación que el cristianismo porque si uno puede decir nosotros no somos mejores por eso que lo que puede ser un judío que lo que puede ser un maometano bueno que se yo yo sabrá pero lo que si es que la religión es esta y que la religión supone precisamente el desarrollo de esta verdad y las otras son falsas religiones no son no las podemos colocar en la misma posición no podemos poner diríamos en el mismo nivel el trabajo bien hecho de este muchacho que sabe matemáticas junto con el de este que no sabe un tanto y que se ha ligado a un aplauso porque en alguna manera hizo mal todos sus derechos se puede poner eso es lo que nos lleva a nosotros a destacar en el magisterio de la iglesia sus errores no a desconocer el magisterio nadie dice eso a destacar sus errores para que rectifiquen para que en alguna manera se reponga ese magisterio para que ejerza efectivamente toda la autoridad que le corresponde y le ejerza bien ese es el objetivo ese es el propósito y no de ninguna manera pretender corregirlo y pretender reemplazarlo y pretender que uno es desde hoy en adelante el magisterio y si alguno me dice bueno pero usted va a no seguir las indicaciones del Papa pero sigo las del credo no se olviden esto que nosotros creemos credo y no un deo un patrón importante un factor un creditor y desarrollamos todo el contenido de la dogmática en eso que creemos para que se nos hace aprender el credo porque eso es lo que constituye el fundamento y el núcleo de la fe para el papón matramoderno podría decir que es lo que dice el último Papa punto se acabó entonces lo demás no interesa porque entonces todo lo que dice el último Papa esa es la verdad y se acabó entonces nos suprimiría muchísimo el querido los matramodernos habrían simplificado extraordinariamente nuestra responsabilidad frente a la aceptación de la fe que es importante porque hay gente que parece que piensan así con un poco digamos de infantilismo pero no es ese creo no es repitanlo ustedes elementalmente y van a ver que allí no hay absolutamente ninguna referencia hay una serie de verdades que hay que aceptar y que las debe aceptar el Papa el emperador yo y cualquier otro porque esas son las que constituyen vivíamos el aparato de la fe a eso es lo que hay que adherir y eso es lo que hay que defender y cuando no está bien defendido derriba me acuerdo cuando se iniciaron ciertas discusiones en cierta oportunidad me dice un amigo que tenía razón Monseñor de Ferrer no obedece al Papa bueno bueno así usted está equivocado lo que dice es que el Papa no defiende la fe y el Papa dice que Monseñor de Ferrer no defiende la fe nunca lo ha dicho ¿por qué? porque siempre ha defendido la fe porque siempre ha estado defendiendo la fe y es el que dice que el Papa no la defiende bien y que conviene que la defienda bien porque esa es su obligación fundamental defender la fe para eso ha sido designado por Cristo no para cambiarla ni para modificarla ni para trastornarla ni para confundirnos a todos nosotros sino para llevarnos precisamente a la vida entera nada más si alguno quiere tener un pregunte la reciben todos los seres humanos ¿cómo? la gracia la reciben todos los seres humanos no no